Estrellada contra la pared de una vivienda, terminó esta moderna camioneta luego que, según los testigos, un camión le cerrara el paso en las inmediaciones de la plaza central del sector Huamán, en el distrito trujillano de Víctor Larco. Yo salí por la ventana, que el carro venía a toda velocidad y ha habido un camión estacionado ahí, y ese camión ha sido que lo ha desvillado a los chicos, porque los chicos están mareados, están mareados, pero ya no han podido más en ir a contra. Una mujer que transitaba por el lugar resultó afectada, así como un ocupante del vehículo. Al realizar las pericias de ley, la policía encontró una caja con botellas de cerveza dentro del vehículo, por lo que sus tres ocupantes y el conductor fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de Buenos Aires.